Hoy fue el 25 de julio, segundo día de fiesta. Nos acercamos a la cocina, acá está la jugata, acá vemos a los amigos. Aquí está la jugata, aquí está los amigos. Acá hay los señores del arte culinario, acá vamos a hablar con uno de ellos. Javier, buen día, buen día, buen día, buen día. Segundo día de fiesta, el 25. Amigos, ¿podrían adelantarnos el desayuno y el almuerzo del día de hoy? Hoy día el desayuno es saltar de hígado. Su almuerzo es una sopa de verdura con guiso de cordero. Muy bien, ¿todo tranquilo amigos? Todo tranquilo, gracias a Dios, todo tranquilo. Continuamos pues amigos, bueno, muchas gracias. Buen provecho con el desayuno. Buenos días, don Solito. Acá tomando el desayuno el día 25. Ya empezamos el día con el compromiso que tenía nuestra madre Santana. Hoy en día esperando a nuestro... Llegar a la orquesta. Cuando te llegas a la orquesta, a Martínez del Perú. Martínez del Perú está llegando, que más tardarán a las 12 de la tarde. 12 de la tarde. Gracias, don Solito. Estoy esperando. Provecho. Gracias, don Solito. Gracias, buen provecho. Gracias, buen provecho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ya, gracias. Señores, muy buenos días. Buen provecho con el desayuno. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el desayuno. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el desayuno. buenos días señores la policía buen provecho 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 ¡Gracias! 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 Nuestra coca, nuestra jerga, nuestro cigarro, nuestros copas de aguardiente, en vista que no hemos conseguido nada, tomaremos la misma multa que a todos se ha aplicado. Hoy en día nos sentimos abandonados de nuestras autoridades. ¿Dónde está el alcalde o su representante? ¿Dónde está el FES de paz? ¿Dónde está la gobernación? ¿Dónde está el presidente de la comunidad? Se han olvidado por todo, hermanos. Yo creo que uno viene con voluntad, con fe, desde lejos, hacer nuestro costumbre, nuestras tradiciones de nuestra tierra, pero lamentablemente nos sentimos abandonados. En vista que no hay nada en nuestra mesa, le pedimos a sus tesoreros o al encargado de esta mesa, de este funcionario, que cumpla con su multa y tranquila. ¡Gracias! 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 Tres cagas, papá. Desde noche estamos ya ... sin protestar dos cinco cabritas, papá. No por vicio, son los costumbres. ¡ waj生! Tres cagas aprejas. Sí, tres cagas. Escúchame, aparte es, disculpad, aparte es, no hay respeto en la mesa. Falta su jierga, falta la hoja tradicional, falta su cigarro, faltan sus copas, en la cabeza. Esa es más todavía, esa es poco, las tres cajas que le estabas pidiendo. Sí, mínimo. ¿Vinim? Pero no es una excusa, porque en nuestra realidad a veces no... Yo sé que en todo el mayordomo está pasando un poco de desorganización, pero en nuestro caso hemos tenido un pequeño retraso y teníamos programado la numería, ¿no? Entonces, a ellos estamos preocupados. Las multas que ustedes han planteado se les van a dar. No hay problema. Hay cuestiones. ¿Vinim? ¿Vinim? A ver. Gracias. Padre, hijos míos, santo amén. Gracias. 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 3, 3, señoras, no quieren. 3, 2, 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 3, señoras, no quieren. 4, 3, 2, 3, señoras, no quieren. 4, 3, 2, 3, señoras, no quieren. 4, 3, 2, 3, 2, 3, ¿qué? 4, 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 3, 2, 3, ¿qué? 5, 4, 3, 2, ¿qué? 4, 3, 2, 3, 2, 3, ¿qué? 5, 4, 3, 2, 3, ¿qué? 5, 2, 3, 2, 2, 3, ¿qué? ¡Vamos! Me lloro, me lloro. de toda la actividad del compromiso. ¿Pero qué pasa? A ver si tenemos tesorero que va a estar lejos de todo ello, pero debe informarse. Entonces, ¿cuál es el detalle? Se habló de la entidad. Se habló de costumbre. Se habló de los viejos que nos han dejado estos costumbres y tradiciones. El funcionario puede tener su romería, puede tener muchas funciones, pero el tesorero tiene que poner su reemplazo. ¿Y dónde está ese reemplazo? El reemplazo tiene que acompañarnos de mesa a mesa al final. Ese es el detalle. Yo, como tesorero, también al tesorero de acá, del señor evangelista, por lo menos una caja que se diga su multa. Claro, del tesorero. Del tesorero. Porque la mayor responsabilidad de todo este acto es el tesorero. Yo, por sí, yo he puesto, mi funcionario tendrá algunos personales, coordinaciones, pero yo y mi responsable estamos a nombre de William Espinoza Palacio de la esposa de Elizabeth Aurora, Campos Ramírez. Estamos. Señor tesorero de Juan, usted como tesorero, como mayor responsabilidad, una cajita nomás, mi multa. De tesorero, de tesorero. Yo, que está, ya está, ¿qué sale? No, de tesorero, ¿ah? ¡Tres seré! ¡Restero! Sí, se va. ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a perder ese legado de nuestros abuelos. Ahorita no se ve la coca, no se ven las botellas de las juntas. La jerga no está, papá, es costumbre. Ya todos listos, a noche hemos quedado bien claros en la reunión. A las 10 se empieza y los mayordomos ya saben. Muyocuy hemos empezado de arriba, ahora algo tiene que empezar del último. Entonces en ese sentido yo, como no hay nadie en los representantes de nuestro alcalde, primero dos cajas, es la recepción, luego sumúltima, así pobremente, tres cajitas, papá. Presidentes hijos tocinos de distintos departamentos del Perú, lamentablemente nos sentimos abandonados. Extraño esa presencia de esta autoridad, encabeza el alcalde, gobernación, que no hablar de nuestro presidente de la comunidad. ¿Dónde está esa responsabilidad como autoridad? ¿Dónde se ha visto que no participa el presidente de la comunidad y el FES en la gobernación? Me da más pena. ¡No hay! Y es una vergüenza para el pueblo. No se han elegido a los vigilantes rurales de nuestra tierra de caminantes. ¿Dónde estamos, hermano? No se han tomado el pelo. Nos están humillando con nuestros costumbres y tradiciones que venimos desde año tras año desde nuestros abuelos. Lamentablemente, no sé, quizás nosotros, no porque tenemos dinero, venimos a hacer la fiesta o el costumbre de nuestro pueblo, sino a servir a nuestro pueblo, no servirnos de nuestro pueblo. Pero sí me entristeza a mí realmente al no ver la presencia de todas las autoridades y de nuestros hermanos funcionarios a unirnos en este caos. En este tipo de costumbres debemos estar reunidos todos hermanados con todas nuestras autoridades, los funcionarios, los mayordomos. ¿Qué hace el señor sentado y ensostrado? ¿Tiene un representante? Al menos estaría al lado de nosotros. Lamentablemente, hermanos paisanos, si hay alguna deficiencia, alguna dificultad, o hemos observado algo malo en nuestra tierra, discúlpanos. Les pido mil disculpas, pero en la próxima que no vuelva a suceder eso. Quizás acá mi hermano funcionario, David Almerco. Bueno, de hecho, en nuestro caso también ha habido ciertas discoordinaciones, pero de hecho se subsana esto con las multas que está planteando acá y que hemos acordado nosotros. Ya fui víctima también de la multa, entonces ya prácticamente se está midiendo con la misma vara a todos y hemos acordado. Entonces, señores, empecemos a aprender por estos errores a veces no los errores no se dicen. Entonces, para lo sucesivo hay que tener que tener cuidado y hay que percatarnos o hay que certiorarnos de qué cosas estamos haciendo mal. Entonces, creo que ya está. Los mayordomos en honor a nuestra patrona Santana. El que les abre es el tesorero, representante de nuestro funcionario, David Almerco Baldeón, y su esposa, ¿no?, Micaela Espinosa. Estoy seguro de que todos están haciendo de esta costumbre, de esta tradición, con fe, con devoción, más que nada a nuestra madre Santana. Pero ya, como mencionaba, es cierto. Nuestra costumbre, nuestra tradición, ya está en el piso. Costarán las personas que de repente siempre hemos asistido a las reuniones, pero dictatorialmente nuestras autoridades hacen caso omiso. Porque, amigo, hacemos una reunión y, mira, fíjense, está en la entrevista y paciencia. No se puede hacer dos actividades a la vez. Ahorita está el desfile, sí, escolar, pero que antes se hacía el 27, no ahora. Y a la vez estamos haciendo nuestro alba. Mira, el alcalde no tiene dos cuerpos para que se reparten dos partes. Ahora sí, yo entiendo que el señor alcalde, el presidente, nosotros ya somos la subprefecta, el presidente de la comunidad, tiene sus representantes, por lo menos debe estar acá. Sin embargo, estamos en abandono. Y es por eso justamente a veces ya desgana estar justamente cumpliendo nuestra tradición. Ahora bien, esto no es excusa de parte de nosotros o del funcionario. ¡Viva, viva! ¡Mi alma, mi alma! ¡Viva! Bueno, hermanos funcionarios, ayudamos, estamos cumpliendo con la multa que estamos asumiendo toda esta responsabilidad. ¡Gracias! 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 La autoridad, no tenemos la excepción de nuestro señor alcalde, fe de paz, gobernación y hermanos funcionarios! Hermanos, estamos en Alba. Esa tradición y el costumbre ancestral de nuestra tierra Que nosotros pues cultivamos Pero me da pena No sé, la equivocación No sé Venimos a servir al pueblo No servirnos uno mismo ¿Dónde está nuestro funcionario? Su hierba ¿Dónde está su hoja ancestral? ¿Dónde está su cigarros? No tenemos la presencia de nuestro hermano funcionario Crijalva Lamentablemente nos retiramos de esta mesa Y vamos a continuar con nuestra visita Es un fin de tradición tucina No somos viciosos Y no venimos aquí por la mano del pueblo Si no sirvió al pueblo Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Con justicia, migos residentes, torsinos de distintos lugares, la verdad, nuestra costumbre se va perdiendo año tras año, No sé a qué se debe. Hay veces nos sentimos orgullosos de ser tucinos en diferentes departamentos. No tenemos la presencia de nuestras autoridades, de nuestros hermanos funcionarios. Prácticamente se han perdido los valores, se han perdido esa costumbre y tradición de nuestro pueblo. No podemos perder, por más a lo contrario, debemos rescatar este costumbre, esta tradición. No venimos a servirnos del pueblo, venimos a servir a nuestro pueblo. Donde nosotros habitamos, desde las tierras más lejanas, desde el cielo donde estamos, los tucinos siempre cantan. Pero lamentablemente es la extrañeza de nuestras autoridades y de nuestros hermanos mayordomos y funcionarios. Lamentablemente les digo, hoy es el costumbre de Alba. ¿Dónde está el tradicional de jerga de nuestra mesa? ¿Dónde están las hojas ancestrales? Lamentablemente desde las autoridades, lamentablemente desde las autoridades, habrá que a consecuencia las multas de nuestro señor. La multa es de cinco cajas. ¡Multadla! 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 Lo sabe bien, acá, mi colega funcionario. Estamos recolectando nuestros legados que nos han dejado nuestros viejos. Hoy es Alba. ¿Quién diga Alba? Visitar donde las jergas deben estar listas, las coquitas deben estar listas, donde los tragos de las puntas deben estar listos. Esa es la recepción y el cariño. Y no última hora. Aquí yo voy a multar al tesorero y al funcionario. Dos cajas es la recepción. O sea, eso ya está escrito. Dos cajas la recepción. Tres cajas multa y una caja al tesorero. ¡Está dicho! ¡Está dicho! Bueno, yo acepto las multas, pero es que al tesorero va a presentar, ¿ya? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo acepto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal